Hola que tal raza, yo soy Mike, ella es Rin Rin y hoy andamos aquí en el Café Iguanas donde se está llevando a cabo el concierto Blast, es un concierto dedicado acá para la raza que le gusta el anime pero para eso mi comadre Rin Rin que es experta y que le encanta Sailor Moon, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pues bueno, hoy vamos a estar viendo, así como ya lo dijiste Mike, vamos a estar viendo el concierto más que nada dedicado por un poco a los fans de Sailor Moon, hay de todo, hay de Dragon Ball, hay de todos los animes ahorita vemos un chorro de cosplays, pero por lo pronto Sailor Moon es lo principal, va a estar cantando Marisa de Lily entonces vamos a escuchar el famoso opening de Sailor Moon Latino, entonces, ¡ah! Pues vamos a ver el evento pues ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!